Ahí estamos grabando, entonces procedo a hacer la presentación de nuestro relator de hoy. Como bien dice ahí la gráfica, este vendría siendo el módulo 13, que tiene que ver con el registro de Cernatur, los protocolos COVID, que ha sido como la tónica de cada uno de los distintos temas que hemos ido viendo, que al final presentamos un poquito la normativa respecto al COVID, y claro, Cernatur, que obviamente es uno de los entes que impulsan esto, para poder ir formalizando y para poder potenciar el tema de la calidad. Y ahí obviamente también ofrecen las buenas prácticas en hotelería, donde Martín Muñoz, nuestro relator, tiene harto que contarnos, porque él trabajó en el Cernatur, ahora administra el hotel Casa Solcor, en San Pedro de Atacama, y por ese mismo motivo me pareció que era sumamente importante su experiencia, porque él nos puede contar en primera persona qué está pasando en San Pedro, cómo ellos ven también el tema de la calidad en un hotel de un estándar ya superior, y de alguna manera compartir la experiencia, que al final eso es lo que hemos tratado de rescatar en cada módulo, de que el relator también cuente cómo ven ellos el tema del turismo. Queremos motivarlos a ustedes también, contarles lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, pero por sobre todo mostrar que en el fondo se puede hacer. Y aquí, como les decía, el relator está precisamente ahí en terreno, está en su misma oficina, nos va a contar cómo están trabajando el tema allá. Así que, sin extenderme más, te dejo el micrófono, Martín, si gustas comienzas tu presentación o usas ahí de fondo la gráfica como guste, pero yo me quedo ahora calladito para que tú tomes la palabra. Gracias. Hola, ¿me escucho? ¿Sí? ¿Te escucho bien? Para ponerla, para compartirla, dejarla puesta, la presentación. ¿Está ahí? Apresta el botoncito de la pantalla. ¿Aparece? Ahora ya puedes hacerlo. Ya, perfecto. ¿Encontraste el botoncito? Ah, tengo un segundo. Tengo que... Ahí sí. De ahí estamos viendo la presentación. Ya. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Martín Muñoz. Soy técnico en turismo. Agradezco la invitación. Martín, se cortó el sonido. No, no te escucho. No sé, Elena. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchas, Elena? No te estamos escuchando, Martín. 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 Cristian, ¿me escucha? Yo sí la escucho, Elena. Nos falta Martín nomás. No, no te escucho la audiencia. Como te decía Martín, lo que puedes hacer como plan B es llamar con el celular, conectarte con el celular, y utilizar el sonido del micrófono del celular. Y luego, seguimos viendo con el otro perfil de Sorko. Gracias. 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 Un momentito, por favor, a todos los presentes, para que Martín pueda ir llamando con el celular, si es necesario. Bueno, como señaló Cristian, yo trabajé en Cernatún. Mi experiencia en el territorio es desde el año 2013, donde ingresé a la Oficina de Información Turística. Estuve primero trabajando como informador de alta temporada, luego trabajé como informador ya permanente durante dos años, y luego quedé como informador, pero ya con un cargo de contrata, en el cual estuve trabajando casi cuatro años, desde el 2015 hasta el 2018 completo. Mi trabajo me tocó ser jefe de Oficina Subrogante de San Pedro de Atacama, coordinador de la Oficina de Información Turística. Fui también encargado del programa Vacaciones Tercer Edad como subrogante durante seis meses. Luego de mi salida de Cernatún, trabajé en una agencia de turismo indígena, en Talatún, y bueno, por efecto de la lluvia del verano de 2019, no había mucha movilidad laboral, y me llamaron del hotel en el cual estoy ahora. Bien. Les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi visión dentro de lo que son los servicios turísticos, y cómo están entrelazados todos, y luego enfocarme a lo que dice la gráfica, que vamos a hablar del tema de registro, de alojamiento, y también les voy a comentar el tema que más nos llama la atención ahora, que son los protocolos COVID. Bien. Voy a comenzar hablando un poco de lo que es el alojamiento, que realmente acá utilicé imágenes del hotel donde trabajo, que es un hotel boutique. Principalmente este hotel es un hotel, digamos que es una pyme, pero se está enfocada a lo que es turismo más privado, los servicios que entregamos son más personalizados. Yo creo que la gente, nuestros visitantes buscan dentro de un alojamiento es tener una buena experiencia y el servicio sea acorde a lo que ellos esperan y esperan que sean tratados con amabilidad. Dentro de lo que está conformado el viaje, está, bueno, la planificación por parte del usuario, ya en este caso del visitante, y hay una cadena que quise destacar, que está el transporte, alojamiento, alimentación y excursiones. La idea es que existe una armonía y una línea con todos estos servicios. Si uno de ellos falla, la experiencia del visitante no va a ser buena y va a hacer que los otros puntos no sean tan bien evaluados porque ya existe una crítica por parte del visitante. En la oficina de formación turística me tocó ver varios casos de los cuatro que están expuestos acá. Problema en el transporte, que puede ser principalmente buses, un robo dentro de estos buses. Lamentablemente las empresas no se hacían responsables y ahí ya le complicaba todas las vacaciones al visitante, sobre todo cuando eran extranjeros y perdían sus documentos ya de identificación. Con el alojamiento también se han presentado varios problemas, varias malas prácticas, y esto principalmente se da porque la gente no tiene vocación, no quiere participar, involucrarse en un servicio de calidad porque simplemente no lo sienten. Lamentablemente hay personas que le llama solamente la atención del dinero, cerrar el negocio, que se vaya turista y vendrán otros más. Como saben, San Pedro Atacama es, para mí, forma de ver ese principal punto turístico del país. Siempre ha tenido visitantes, siendo las temporadas más bajas, mayo, junio. En la alimentación, bueno, también se pueden presentar diferentes tipos de problemas, tanto en la atención o la conflexión de los diferentes platos y las excursiones también llevan su grado de... Perdón, se me fue la palabra. Tiene su grado de complejidad, ¿bien? Dependiendo a veces porque no los pasaron a buscar, el guía no tenía conocimiento, el vehículo falló, el guía... Ha pasado, se ha presentado con olor a alcohol, trasnochado, cosas que más o menos han ocurrido acá. Dentro de la experiencia que buscan los visitantes, está la confortabilidad del lugar donde van. Buscan un espacio amplio, que sea cómodo, cercano a puntos de interés, en este caso la Plaza Central de San Pedro. En nuestro caso estamos caminando unos 15 minutos de la plaza. Ahora, hay pasajeros que encuentran que la distancia está bien, disfrutan la caminata por calle Toconado hacia la plaza, y hemos tenido a veces turistas que ellos vienen más por negocios y encuentran que es lejos. Entonces ahí tenemos que coordinar el tema de taxis. El segundo punto, la tranquilidad, el mismo hecho que estemos retirados, bueno, nosotros estamos en el Ayu de Solcourt, no hay mucho bullicio acá. A veces puede haber una fiesta, las cercanías, pero no se escuchan vehículos, bastante paz. Y luego lo que es la satisfacción del cliente cuando se reúnen todos los requisitos que él buscaba para tener una cognitación y un descanso en un lugar, es lo que nosotros tratamos de entregar. Dentro de los servicios en hotelería, bien, tenemos los servicios incluidos, que luego lo vamos a mencionar en profundidad en el tema registro. Cuando uno registra el alojamiento, informa la cantidad de habitaciones que cuenta, si cuenta, por ejemplo, con internet, televisión, piscinas, sistemas de pago, ya por mencionar, algunos. Los servicios personalizados, bueno, esto es como es un hotel pequeño, que cuenta solo con ocho habitaciones, a nosotros nos da el tiempo de conversar bastante con los pasajeros, no es un hotel que guarde mucha formalidad. bien, me puedo sentar con los pasajeros, bueno, ahora con una distancia superior a un metro, siempre para nosotros es obligación utilizar la mascarilla, y tratamos que ellos se sientan como en casa y que se sientan escuchados y que vean que hay una tensión sobre su estadía acá. No es solamente hacer el check-in, dar las indicaciones y luego ya no se tiene más contacto con ellos. Se conversa bastante, hay conversaciones de interés, que puede ser sobre geología, la polifauna del lugar, las actividades que se pueden realizar también acá en la zona. Los servicios agregados es lo que los pasajeros no estaban esperando, pero se llevaron una buena sorpresa al estar en el hotel. Por ejemplo, dentro de la promoción o las fotografías que se visualizan en el hotel, a través de su página web, no aparece el tema del fogón, tenemos un espacio para hacer una fogata en el patio, y entonces ahí los pasajeros se llevan la experiencia de poder ver estrellas, están ahí con una fogata, pueden compartir un cóctel, y se llevan una linda experiencia. Ahí también ustedes, dentro de los servicios agregados que pueden entregar, eso después no depende de ustedes, pueden hacer la venta de algún insumo, alguna artesanía característica de la localidad, que pueda estar en uno de los centros de alojamiento. Esto lo voy a mencionar solo para reforzar un poco lo que ha señalado la Silvia Lisoni, es hora que le mando saludos, y me ha tocado trabajar con ella cuando estuve en Cernatur, y me ha tocado también aprender de ella. Dentro de la amabilidad, dentro del servicio, nosotros tenemos que tener una vocación en lo que estamos realizando, que sintamos como el hecho de entregar una buena experiencia que nos nazca a nosotros del corazón, que estemos 100% preocupados del bienestar, la pasantía de nuestros huéspedes. Todo esto ya comienza en el tema del check-in, se toma un tono bastante integrador, que se sienta acogido el pasajero, hablándole de forma pausada, y entregarle seguridad de los servicios que hay en el hotel, y lo que nosotros podemos entregar como excursiones, siempre contratando servicios que estén debidamente registrados en el Servicio Nacional de Turismo. Este es un tema que está presente en todas las áreas de trabajo dentro del turismo, y me imagino que en otras también, que hay buenas prácticas y malas prácticas. Las buenas prácticas siempre están relacionadas a contar con un personal calificado, que el personal, como mencioné antes, tenga una vocación de servicio, y eso lo puede llevar a entregar una calidad, que no sienta que es una responsabilidad u obligación entregar el servicio, hacerlo de la mejor manera, con una sonrisa, ser cercano al pasajero, y ahí podemos encontrar una calidad dentro del servicio, más que nada dentro de la atención. Lo que va acompañado también de la calidad de servicio que puede entregar el hotel, con sus áreas verdes, los espacios comunes, y en los desayunos que se entregan también. Tratamos de entregar una información clara y precisa sobre las actividades que pueden realizar, y lo que pueden hacer dentro del hotel. En este caso, bueno, como les mencioné, tenemos el tema del fogón, hay parrillas, hay hamacas, y tenemos también la piscina. Dentro de las malas prácticas, cuando contamos con un personal que no está calificado, se presenta la falta de respuestas, la falta de solucionar algún problema. Sobre todo lo que es el alojamiento, dentro de los cuatro puntos que mencioné hace un momento atrás, que es transporte, alojamientos, alimentación y excursiones. Alojamiento, en base a mi experiencia, siempre presenta algún inconveniente. Cuando ingresé al hotel, bueno, ingresé a la parte cuando ya había que empezar a renovar muchas cosas, porque, por ejemplo, las bombas, cañerías también, de agua o de gas, con el tiempo van fallando. También problemas con la electricidad. Nosotros funcionamos con paneles solares, no había fallado una batería, y esa batería hizo que toda la línea no cargara y nos generaba problemas, lo cual tuvimos que hacer un cambio completo en la línea de baterías para poder contar con electricidad durante la noche. Tratamos de funcionar de manera autónoma una vez que en el pueblo se corta la luz o se corta el agua. En ambos sentidos tenemos bombas de extracción de agua, en el pozo que contamos, un pozo pequeño, y el tema de la... Otra mala práctica que se da en todas las áreas es la despreocupación. Y todo esto también va ligado porque el personal no se encuentra debidamente calificado. También nos encontramos con personas que trabajan en turismo pensando que es fácil, que solamente es transportar un pasajero de un lugar a otro, que solo es brindarle la cama ya para que descanse y desentenderse de la situación en la cual él se encuentra. Porque el pasajero puede tener dudas, de repente tuvo, no sé, le falló el teléfono, quiere saber dónde lo puede reparar, se siente enfermo, necesita, no sé, apoyo, que lo puedan llevar a CESFAN o nosotros que contemos con los números a disposición de ellos para que estén con una respuesta rápida en caso de tener algún accidente. También nos encontramos con pasajeros que a veces celebra su cumpleaños acá, necesitan comprar una torta, son muchas cosas que se pueden presentar en realidad. Martín, una consulta ahí. Sí, dime. Cuando te tocó trabajar en la oficina de San Pedro, de Cernatur, ¿cuál crees tú que era como la mala práctica que se veía más seguido o la que te expresaban más los turistas? A ver. Hay varias, pero dentro de lo que más a mí me chocaba y causaba molestia y trataba de entregar una solución en ese momento, era cuando no se cumplían los servicios los cuales ellos habían contratado. Por ejemplo, sabemos que San Pedro, bueno, va a ser uno de los puntos turísticos más importantes del país, es muy visitado, sobre todo por gente extranjera, y lo que es el invierno acá, muchos europeos. Entonces, a veces, un desorden que hay en San Pedro fue el turismo masivo y poco regulado. Entonces, era muy fácil en su momento poder sacar una patente, comercializar un producto, y tú ni siquiera cuentas como un vehículo, como implementarlo, no tienes como operar el servicio. Entonces, el pasajero compra en la agencia A, por decirlo de una manera, ¿bien? Pero la agencia A no cuenta con los servicios para hacerlo. Entonces, lo traspasa a una agencia B. Entonces, en este traspaso es donde ocurren algunas negligencias. Por ejemplo, a traspasar a los pasajeros, uno tiene que entregar la lista completa de pasajeros. Por ejemplo, ustedes como turistas me compraron cuatro servicios a los geysers del Tatio, dos a el sector de Laguna Artiplánica, y unas termas de Buritama. Eso es lo que tengo en una venta. Entonces, tengo cuatro cupos que los traspaso a la agencia B, porque sé que ellos mañana van a ser geysers, y después el otro día ellos nos van a ir a Laguna Artiplánica, pero la agencia C sí. Aquí es donde se raspabelan y se pierden los datos de los pasajeros. Entonces, el guía, al tener la planilla, hace la recogida, el pick-up, y deja pasajeros acá en el pueblo. Llegan los pasajeros a la oficina, nos manifiestan lo ocurrido, y nosotros le indicamos que, bueno, tienen que hablar con la agencia, que la agencia le tiene que responder, reubicarlos en otro servicio, o simplemente le tenía que hacer la devolución del dinero. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta que hablan con la agencia, la agencia se compromete a hacer la devolución, viene el reembolso de lo que los pasajeros pagaron por el servicio. Pero como la agencia también interactúa con ellos, ellos les preguntan cuántas noches van a estar. Y esto fue algo que se presentaba bastante. Entonces, los pasajeros decían, mira, nosotros nos vamos, supongamos que hoy es lunes, nosotros nos vamos el jueves. Ah, ya, mira, no pueden pasar a la tarde o a dar su dinero, sino mañana. Entonces, martes, miércoles, jueves, la agencia cerrada, no contestan el teléfono y se desentienden en entregar una solución. Bien, eso fue algo muy característico y muchas agencias caían en esto. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros como oficina? trabajar de manera conjunta con inspección, de inspección de Cernatur, hicimos un catastro de todos los reclamos que nos iban ingresando. El procedimiento era el siguiente, nosotros tomábamos el reclamo y si correspondía a otro servicio, a ver, por ejemplo, en el transporte hubo una falla, no, lo pasaron a buscar más tarde o simplemente cambiaron de horario el bus, lo puede haber adelantado, atrasado, lo que les generó un inconveniente al pasajero o el pasajero perdió simplemente el transporte. Bien, entonces nosotros en ese caso, si no había respuesta por parte de la empresa, teníamos que oficializar al Ministerio de Transporte. Bien, por ejemplo, sería un problema, el turismo de un problema en un restaurante, ahí se derivaba, por ejemplo, a la seremia de salud, bien, bueno, dependiendo la magnitud del caso. Pero aquí también hubo volcamientos, bien, recuerdo un caso de un volcamiento que hubo hacia lo que se fue de la laguna altiplánica, y la agencia no quería una solución, atribuyendo que solo fue un accidente, y resultó que el conductor no contaba con la licencia profesional, no contaba con la A2. Entonces, también ahí se manda también el oficio a inspección, inspección a juzgado de policía local, también a la municipalidad, ya cuando caían en muchas malas prácticas. Nosotros en su momento tuvimos reuniones con la autoridad anterior, con la señora Sandra Bernas, y ella dispuso de un equipo para que se fuera viendo cada caso, si era necesario, se le revocaba la patente. En eso solamente creo que vi dos casos que se revocara la patente por malas prácticas. Bien, lamentablemente, como señalé en un momento, al tener un turismo masivo, un poco control, se presentan todo este tipo de circunstancias. También en el interior de los parques. Podemos tener agencias que cuentan con guías calificados, que cuentan con un conductor también profesional, y otras agencias simplemente no. No respetan las normas en el interior de los parques, no están pendientes de sus pasajeros, sobre todo en lugares que podemos encontrar fauna sobre los 3.500 metros en esta zona, y se han dado muchos casos que los pasajeros alimentan a la fauna local, sobre todo se tira alimento a la picuña, bien, a los guanacos, y ahí hay algunos unos quiebres, digamos, en el servicio. Interceden otras personas a llamar la atención a los pasajeros, el guía se molesta, existe confrontaciones, pero esto generalmente ocurrió con personas que solo venían acá a ganar plata, más que estar pendientes de entregar un buen servicio, que el pasajero se llevara una información real de lo que está visitando, por ejemplo, en geología, flora y fauna, bien, sobre hierbas medicinales, que ese tema lo maneja más la gente local, y me tocó verlo cuando trabajé en la agencia Talatur, bien, tengo un gran amigo, que su familia, su abuelo son de Talabre y tiene otra parte de familiares en Toconao, y una vez él estaba comentando a visitantes sobre la cantidad de hierbas medicinales que había en esta zona, creo que había mencionado algo más de 60, y yo como quedé impactado porque dije yo solamente conozco cuatro o cinco, y él me dijo que su abuelo era hierbatero, entonces él le transmitió todo el conocimiento sobre las plantas y eso era algo súper importante que se puede ver en algunos chicos acá que hay guías locales, hay guías que tienen ese tesoro que le han traspasado su abuelo, sus padres, familiares, y ellos comentan lo que estiman conveniente, a veces no cuentan todo, se lo cuentan a la persona que ellos creen que realmente sí le va a llamar la atención, porque también tenemos diferentes tipos de turistas, tenemos turistas que vienen solas a sacarse la foto, la selfie, característica, y no se fijan, no tiene tanto interés en el contenido del tour, sino más bien en el paisaje, entonces tú puedes estar explicando detenidamente o hablar de, por ejemplo, mucho de geología y a veces a la gente no le interesa, a diferencia ya cuando, por ejemplo, tienes un turismo privado, servicios privados, hay personas que vienen específicamente a ver eso, por ejemplo, geólogos que vienen acá y quieren ir al Valle de la Luna, al sector del Valle del Arcoíris, hay que darle una explicación satisfactoria y lo que él espera, porque a veces ellos también traen mucho conocimiento y a veces tienen más conocimiento que los guía, bueno, él es un especialista profesional, por ejemplo, en geología, y, bueno, hace unas consultas, el guía puede guiar pillo, pero también le puede decir que no, dale tranquilo si después te puedo explicar. Son muchas cosas que se pueden presentar igual acá, pero sobre todo y lo que mencioné en un momento es el abandono de los pasajeros y que no se le da respuesta. Ahora, un pasajero que se lleva una mala experiencia, ese pasajero no vuelve más, ya sobre todo por lo que es la promoción boca a boca, es como si ustedes tuvieran una mala experiencia y le preguntan, oye, fuiste a la playa, por ejemplo, hablemos de Arica. Sí, mira, fuimos a Arica, pero no lo pasamos bien, el hostal no era muy bueno, la recepción no nos tomaba mucho en cuenta, le comentamos que el agua salía fría, no nos daban solución, así que te recomiendo que si vas a Arica no vayas a ese hostal. Lo mismo se aplica en restaurantes, con agencias de turismo y guías también. Cuando trabajé en Cernatur y formación que Cernatur maneja también, es entregarle información oficial de todos los prestadores que estén debidamente registrados, guías de turismo, alojamiento, agencias, restaurantes, de los cuales solo alojamiento y turismo o aventuras son obligación que hagan el registro. No sé si está más o menos explicada la consulta, Cristian. Sí, de todas maneras, si era un poquito, queríamos aprovecharte ahí, como tú viste eso en primera persona, queríamos aprovechar de que comentaras lo que se vio allá porque precisamente los comuneros de Ollagüe y la asociación de turismo obviamente no quieren incurrir en las mismas situaciones y por eso es bueno mencionarlas. Yo creo que no hay que mirar, bueno, hay que mirar la experiencia de San Pedro con ojos de aprender, digámoslo así, y potenciar lo bueno, por cierto, y ordenar. Yo creo que definitivamente lo que está sucediendo en San Pedro nos tiene que dejar algunas lecciones y qué mejor que tú que estás ahí donde las papas queman, como se dice en chileno, para contarnos un poquito de eso, por eso también te queríamos aprovechar con tu experiencia en esta materia, con el tema de las prácticas, lo que ha llevado a San Pedro hasta donde está ahora en una situación un poquito complicada, por decirlo de alguna manera, y nada, dale nomás con la presentación, yo te voy a ir interrumpiendo a veces porque de repente ahí hay algunos conceptos que necesitamos profundizar un poquito más, así que disculpa por la interrupción, pero es la idea que vayamos conversando si hay alguno de los asistentes también que quiera preguntar algo así al hueso, pueda aprovechar. Dale nomás Martín. Ya. Y bueno, sí, de más está decir si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay problema. A ver, cuando yo entré a trabajar en el Servicio Nacional de Turismo, ya que para mí siempre fue un sueño, más, me voy a remontar cuando estaba terminando la carrera, y el jefe carrera me preguntó, oye, ¿dónde querías hacer la práctica? Yo le dije en Cernatur, él me dijo, no, estáis locos, tenéis que hacerle una línea aérea en una agencia para que podáis viajar y ganar plata. Y no era lo que yo estaba buscando, bueno, al final la hice en un turoperador y finalmente acá, bueno, yo no conocía San Pedro de Atacama y buscando trabajo, caché que estaba necesitando un informador de temporada alta, en lo cual igual fui súper apoyado por el actual coordinador de la Oficina de Formación Turística, el señor que me apoyó y me enseñó todo lo que era necesario en ese momento. Bueno, yo ingresé con una expectativa súper alta por lo que yo tenía de expectativa sobre San Pedro. Entonces, de a poco tú te vas dando cuenta que ese turismo masivo, no regulado, generó un impacto súper grande acá. por eso también es bueno tenerlo controlado bien, y que no se pasen a estas malas prácticas. La única forma de hacerlo es generando un turismo sustentable en base a reservas, bien, en base también a capacidad de carga y ver quiénes son las personas a quién le vamos a entregar la patente para que pueda operar, porque a veces llegaba acá la gente con sus vehículos, ni pagaba la patente, y al final lo único que le interesaba era facturar a fin de mes. Eso era lo que más le interesaba a la gente. Entonces, se vio un turismo poco profesional, sin respeto por el territorio y por su habitante. y lo más importante para poder desarrollar una actividad es el respeto. Mucha gente, agencia sobre todo, porque bueno, también tenemos los particulares, pero eso también se tiene que normalizar, normal, a través de sectores municipales. Pero son varias cosas que se pueden evitar y esto lo puede ver claramente la gente de Ollagüe. Dicen, ya bueno, nosotros no queremos gente externa operando, o si va a operar alguien externo que sea alguien que podamos confiar en ese trabajo, que sea una persona preparada, a lo que me imagino apunta Ollagüe va a ser un turismo de intereses especiales, muy enfocado a lo que va a ser, por ejemplo, montaña, trekking, quizás por ahí se puede hacer un poco de ciclismo y que no sea tan utilizado como de pasada. Bien, cuando trabajé en Salnatur sí recibimos consultas sobre alojamientos en Ollagüe, en ese momento yo recuerdo que habían dos, que era la Atahualpa y el Cuervo, creo que ahora hay otro alojamiento, pero las personas que consultaban eran personas que iban a ser específicamente montaña o que dentro de su recorrido querían estar un par de días en Ollagüe y luego pasar a Uyuni por la aclimatación. Entonces, según lo que vi en la primera reunión que hubo mediante esta plataforma, hay que cuidar lo que se tiene y evitar que sucedan cosas así. Y eso solamente se basa en el control. a veces no todas las personas están capacitadas para trabajar en turismo porque se debe tener mucha paciencia, control de resolución de conflictos porque también hay turistas que también pueden ejercer malas prácticas, siempre avalándose en que el cliente tiene la razón porque pagó un servicio, salirse del sendero porque pagó un servicio y todas las personas incluso nosotros que estamos acá somos gente que viene de afuera y tenemos que respetar la cultura local, sus costumbres, bien. El tema del turismo descontrolado también acá trajo muchas fiestas, luego hace aproximadamente unos 10 años según lo que estuve averiguando por los low cost de la línea aérea se hizo un destino más accesible para las personas, entonces era más fácil llegar a San Pedro con vuelos que te podían costar 60 mil pesos y de vuelta y antes eran vuelos que estaban sobre los 100 mil pesos. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva a ver dentro de lo que está el funcionamiento de un servicio de de su organización y las tareas que tiene cada cual. Este es un hotel pequeño, bien, yo tengo una jefa que está en la gerencia y yo en la administración tengo que ver otras cosas. Voy a dar una pequeña pincelada a lo que se hace en gerencia, menos en este hotel. En gerencia se ve todo el tema que son las reservas, las promociones, el marketing, la estrategia, convenios, bien, de gente que visita nuestro hotel, puede ser por canje o por cantidades menores de dinero, bien. También ahí se ve todo lo que son la respuesta a través de lo que es post-venta, en gerencia se ve todo lo que es post-venta, todo lo que es los comentarios de Book y BitAdvisor, se ve todo ahí desde la gerencia, bien. Entonces, como ellos ven la reserva en la gerencia, yo manejo una planilla, cuando ya yo tengo todo ordenado, yo sé cuando viene gente al hotel, es muy rara vez que nos llegue gente golpeando la puerta, si ha pasado de 10 casos, uno, pero sí no ha ocurrido, por eso siempre nosotros manejamos una reserva y sabemos el stock de insumos de los cuales tenemos que tener para la cantidad de pasajeros que podamos tener, bien. Ahora, el trabajo que yo realizo en administración se basa directamente en la parte operacional y de la cercanía que hay con los pasajeros, por ejemplo, yo soy la persona que hace la recepción de ello, que le indica cuáles son las actividades que pueden hacer, ahora lamentablemente no hay mucho por hacerse, solamente tenemos abiertos lo que son Trematepulitama y la comunidad atacameña de Talabre se va a abrir a realizar, que se puedan realizar visitas a su sector donde está el Burcán Lasca y esto quizás puede marcar una pauta lo que venga más adelante, lo que mencioné recién, o cómo funciona el turismo por ejemplo en Patagonia, ellos funcionan en una temporada que es bastante corta, generalmente de diciembre a marzo, no se pueden dar el lujo o la experiencia de perder turista o que el turista tenga una mala experiencia, a diferencia de lo que pasaba acá, porque aquí la gente que realizaba malas prácticas, si tenía su pasajero que tuvo una mala práctica, a él no le interesa porque sabe que después vienen dos más, tres más, cuatro más, pero eso tiene un límite también y eso luego comienza a caer. Bueno, yo estoy a cargo de todas las compras del hotel, bien, tengo un presupuesto para hacer las compras de sumo de mercado, de otro insumo acá locales, bien, tengo que coordinar todo con la gente de mantención, con las mucamas, bien, afortunadamente la gente de mantención y las mucamas saben cuál es su trabajo, lo hacen súper bien, en estos dos años que llevo en el hotel han sido de mucho apoyo, en Mantención tenemos una persona que se dedica exclusivamente a ver la piscina, porque no podemos estar ocupando agua a cada rato, bien, entonces esta mantención se realiza cada dos semanas o dependiendo del comportamiento del agua que hay en la piscina, si hay mayor humedad se genera una alga y esa alga hay que ir teniéndola controlada para que después no se expanda y no se pierda el agua, también tenemos una gente que nos revisa todo lo que son la mantención de los baños, de la cocina, que cada habitación todo esté funcionando de manera correcta y bueno, las mucamas realizan el trabajo de dar el desayuno a los pasajeros también del aseo y el orden de cada habitación, nuestras habitaciones van variando, pueden ser de habitaciones matrimoniales, singles, dobles, triples, como lo que se aprecia en esta diapositiva, bien, eso va cambiando dependiendo de las necesidades de cada pasajero y a la vez ella también me informa cuáles son los insumos con los cuales se están por terminar. Entonces, toda esta comunicación desde gerencia que pasa por mí llegando a mantención y mucamas es fundamental para que nosotros podamos entregar un buen servicio y que no nos falten insumos, bien. Esta diapositiva, disculpa Martín, está súper buena porque ya muestra el comportamiento y el funcionamiento y la forma de organizar de un hotel que a lo mejor ya es un poquito más grande en comparación con lo de Silvia donde ella hacía prácticamente todo, pero si se fijan acá ya aparecen más funciones para mantener andando correctamente un hotel y claro, cuando uno es pequeñito, cuando uno es una empresa pequeña o está recién partiendo tiene que cumplir todas las funciones pero las funciones siguen, las obligaciones siguen existiendo, uno tiene que administrar, tiene que gerenciar, tiene que hacer mantenimiento y muchas veces incluso actuar como la persona como las mucamas, ¿verdad? Es un poquito como para ayudarles a organizar también cómo se maneja un buque como este. Gracias Martín. Bueno, lo que dice Cristian es cierto tanto en un hotel, en una agencia, lo que fue mi trabajo en San Natura, el trabajo en equipo es fundamental y cada uno sepa cuáles son sus funciones y si un compañero tiene alguna complicación, uno lo ayuda, yo he ayudado a la mucama a hacer camas, si hay que colgar toda ya se hace, si hay que ordenar algo se ordena, lo mismo con el tema de la mantención. Por ejemplo, nosotros utilizamos acá en el hotel un sistema de regadío por canalización que por lo general es cada quien sería, pero a veces no manejamos la cantidad de metros cúbicos que viene el agua y a mí me ha tocado sacarme las zapatillas, los calcetines y meter los pies al agua para ir a cerrar una compuerta que quizás es de un vecino que el vecino se le olvidó sacar la suya y me entra agua por otro lado del hotel, siendo que nosotros ya no había tocado el riego. Bueno, dentro de todas las compras que tengo que ver no se me puede pasar nada, de hecho, tengo una pizarra en mi costado en la cual voy anotando todas las cosas pendientes. Por ejemplo, lo que más nosotros tenemos que contar acá es con agua, siempre constantemente la semana estamos comprando aproximadamente unos 6 bidones de agua de 20 litros y eso lo estamos distribuyendo en las casas que tenemos. Bueno, este hotel cuenta con 2 casas y cada casa cuenta con 4 habitaciones y esas 4 habitaciones se separan en ambientes porque la gente puede tener la modalidad que puede tomar la casa completa, a veces solo por una habitación o dos habitaciones, familias quieren utilizar solo dos habitaciones, nos ha tocado reservar el hotel completo a una familia numerosa, no sé, todavía hablando más de 15 personas. En este momento nosotros en el hotel contamos con 18 pasajeros, estamos con todas las habitaciones menos completas por esta noche, o sea, mañana tenemos que entregar desayuno a las 8 habitaciones y esas 8 habitaciones vienen dos que son una familia y otras dos que son familia y en otra de las casas son familias también diferentes. Bueno, acá es una foto que se puede apreciar en la piscina, otra de la dependencia del hotel, aquí voy a hablar lo que es el registro de esta natura. La ley de turismo, la ley 20.423, en su artículo 19, indica que todo servicio de alojamiento por ley se tiene que registrar y también lo que es turismo aventura. Bien, hay otro servicio en turismo que no es obligación que se registren, bien, digamos, los guías, restaurantes, algunas agencias de turismo, si la agencia de turismo realiza lo que es turismo aventura, tiene que registrar la actividad y también tener registrado lo que es la agencia y todo con palento. ¿Cuáles son los beneficios que un prestador de alojamiento puede tener al momento de estar registrado a Cernatur? Bueno, esta formalidad, bien, sirve para tener una herramienta de promoción a través de los diferentes, a través de las diferentes plataformas que cuenta Cernatur, bien, por ejemplo, uno cuando ingresa a la página de Cernatur, aparece un banner, un link, no, un banner, lo cual usted pincha donde dicen operadores de turismo registrados, esos son los oficiales y usted ingresa y va a la región, va a la comuna y se despliegan los prestadores que están en su lugar. También, a través de sus mismos portales, bien, se hace discusión, por ejemplo, se puede hacer una discusión de manera presencial en cualquier oficina de información turística a nivel nacional. Por ejemplo, la gente puede decir, oye, pero acá en Uyagüe, pucha, ¿cómo va a llegar la gente? Bueno, puede haber una oficina de información turística en Antofagasta en Arica, en Iquique, y usted le dice, oye, ¿sabes que yo soy un prestador registrado? Me gustaría dejar acá mi folleto, ya, mira, nosotros estamos registrados, este es mi certificado de registro, bien, y me gustaría promocionar acá en este lugar. A nosotros nos ocurría bastante en San Pedro, como es un lugar de tránsito también, cuando llegaban los pasajeros desde Bolivia, de Argentina, y en menor medida desde Perú, otros prestadores de otras regiones dejaban su material de información en la oficina, por ejemplo, del Valle del Elqui, de la Serena, Viña del Mar, Santiago, algunos del sur, bien, nosotros también contábamos con información de todas las regiones, básicamente en folletería, mapas, guías de turismo que hablan específicamente de las atracciones, hay una, por ejemplo, en la comuna de Cheñaral, habla de la gastronomía también del lugar, bien, algo súper importante también que entrega Cernatur la opción de que puedan ir a capacitaciones, puede ser capacitaciones de servicios al cliente, ya que es lo que más se enfocan, y la participación en ferias de turismo, a mí me tocó asistir entre cuatro o cinco ferias de turismo en Santiago, y van, están de todas las regiones, bien, y en esa stand también van tour operadores, bien, en el cual no tienen que pagar para asistir, a diferencia de las ferias internacionales, ahí uno sí tiene que pagar por el stand, acá lo que tienen que pagar es básicamente lo que va a ser su alojamiento y la forma de llegar al destino, entonces en estas ferias uno puede promocionar su productor, hay mesas de negocios, ya que puedes hacer convenio, entrelazar, o hacer un lazo con una agencia de otro lugar, en una feria que me tocó asistir como visitante, bien, me dio mucho gusto que hubo un stand que era de turismo indígena, entonces fueron agencias de acá, que fue la agencia Talatur, fue agencia también, si no recuerdo, perdón, este es un alojamiento, el alojamiento Camur, está también retirado de del poblado aproximadamente tres kilómetros, bien, también artesanos, ya con sus telares, diferentes ofererías, diferentes técnicas que de artesanía que se pueden ahí también presentar, no sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que es la participación en la feria. Eso efectivamente está muy bueno ese dato porque como bien dices tú lo viste suceder ahí en la oficina de turismo, esto nos da pie para pensar que eventualmente Ollagüe, los oyagüinos, la asociación y quienes quieran dedicarse al tema de turismo van a generar, van a tener que generar su papelería, su oferta ya un poquito más concreta y uno invitar a gente a que la vaya a conocer, que es lo que se conoce como los fan trip y también ellos hacer el trabajo de salir a buscar y posicionar la información en lugares estratégicos, como bien decías tú. Y lo de la feria de turismo, Ollagüe, por lo que nosotros nos ha tocado ver, tiene todo lo necesario, tiene artesanía, tiene algunas particularidades gastronómicas interesantes, tiene cultura, tiene paisaje, así que, bueno, el proyecto este que estamos impulsando entre varias personas acá, con el apoyo de Sanatur, con la municipalidad, con Ramón, tiene que ver con eso, con dejar un primer elemento que sirva para mostrar, así que nuevamente, eso también es una información súper importante que nos estás entregando, Martín. Gracias, Cristian. Importante también que ellos, la comunidad chauina, pueda salir también a participar en una feria, o verlo como un usuario, de asistir a un lugar, de ver cuáles son la oferta, en base a qué necesidades cada pasajero pueda tener, cuáles son los intereses por los que tú vas, se puede tocar, no sé, una convención de profesores de historia, por ejemplo, quieran ir a Oyahuay, quieran escuchar por qué se dio el tema de la festividad religiosa, son ahí como varias cosas que se pueden resaltar dentro de, bueno, la gastronomía, la historia, la cultura, por eso igual es importante, como ellos dueños de casa, saber cuál es el límite de hasta dónde queremos mostrar de nuestra intimidad, podríamos hablar de nuestra comunicación, pero hay cosas que son más íntimas que no nos gusta compartir porque es más privado solamente, no es algo que sea como mala onda. Dentro de lo que es la la categorización de el alojamiento es súper amplio, ya, todo esto se basa en una norma chilena, en este caso la 2760, bien, que data del año 2013, por ejemplo poder encontrar como en este caso un hotel boutique, este hotel no cuenta con recepción a las 24 horas, aparece esa información en la página, pero también nosotros tenemos que moldearnos a cuáles son las necesidades de nuestros pasajeros, se atrasó un vuelo, ya, y el pasajero que llegaba acá al hotel a las 10 de la noche, resulta que llega a las 2 de la mañana, entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, bueno, no me quedo esperando lo de todo el día, sino que llego cerca a la hora, llego a la 1 de la mañana y lo recibimos, pero no estamos siempre, por ejemplo, los hoteles grandes, ya las cadenas hoteleras, ellos sí cuentan con recepción las 24 horas, que hay alguien que está ahí siempre pendiente de todo lo que está ocurriendo, en el caso de nosotros, cuando termino la presentación con los pasajeros, yo les dejo mi número, les digo por favor, cualquier cosa, me llaman, a ver, una vez, se había ahogado el fuego de una de las chimeneas, de estas combustiones lentas, y eso deja harto humo, entonces me avisaron, ya sabes que esto se está apagando, nos estamos llenando de humo, afortunadamente vivo cerca, tomé la bicicleta y estuve acá y alimentamos nuevamente lo que es la bosca, que es la marca, bueno, como hablé de hotel boutique y también de un hotel, también existen hosterías, cabañas, camping, hostal tipo albergue, bien, hacienda, bien, departamentos también, resort, bed and breakfast, que es la cama con el desayuno, que en nuestro caso, ya, que entregamos ese servicio, y también está el servicio de apar hotel, que junto con el hotel cuenta con recepción a 24 horas, que tiene que contar con un estacionamiento, bien, las normas, bien, por ejemplo, la que mencioné, cada alojamiento tiene una norma en específico, por ejemplo, las residenciales también, todos tienen su propia norma, y uno ahí va verificando si, en qué área nuestro alojamiento estaría encajando, cuáles son los, a ver, qué servicios tenemos, tenemos servicios de asonamiento, por ejemplo, tenemos servicios de lavandería, tenemos servicios a caso de desayuno, que nos vamos a dedicar, vamos a dar cena, vamos a dar almuerzo, por ejemplo, lo que es, aquí lo tenía anotado, las hosterías, por general, ellos, hacen más de paso, generan o dan alguno de estos servicios de media pensión, media pensión puede ser un desayuno, o un almuerzo, o una cena, y a veces la pensión completa, dependiendo del alojamiento, puede ser desayuno, y el almuerzo, no la cena, o no incluyen el desayuno, y se enfocan en lo que es lo que es almuerzo y la cena, eso va variando, dependiendo a lo que vaya enfocado cada servicio turístico. Cuando uno ingresa todo esto, bueno, eso tiene la diapositiva, la diapositiva que viene, está el departamento de inspección, te tienen que inspeccionar Signatur, para ver si el alojamiento escrito es exclusivamente a lo que está señalando, te pueden decir, mira tú, esto está bien, pero te falta algo para para hacer, no sé, un hotel boutique, o te falta esto para hacer un lodge, o te falta esto para hacer un hotel cinco estrellas, tienes que hacer estos cambios, porque cuando uno sube la información a registro signatur.cl tú puedes pasar la aprobación de la documentación, pero luego te vienen a impresionar, ¿sí? qué tan efectivo es la información que tú entregaste, ¿bien? Por ejemplo, cuando me tocó trabajar en vacaciones, tercera edad, los alojamientos tenían que contar con ciertas características, tenían que ser alojamientos de una planta, de una planta, ¿bien? Con accesos amplios, en el caso de que se tuviera que utilizar una silla de rueda, por ejemplo, el acceso también, tanto a las habitaciones como al hotel, con acceso amplio, los baños, los baños tenían que tener una baranda para que pasajeros se pudieran tomar, hablamos de pasajeros que viajan desde los 65 años y a algunos les gusta bastante, salen, se reencuentran, lo han hecho, no sé, cuatro, cinco, seis veces, van visitando todo Chile en base a los programas que tiene Cernatur. La documentación que se solicita para registro no es tanta, ya, pero es súper importante contar con una patente municipal vigente, una carpeta tributaria la cual la obtienen del servicio de impuestos internos y finalmente el representante legal o extracto de sociedad. Esos son los documentos los cuales se solicita. Bien, como mencioné anteriormente, una vez que se hace recepción de los documentos, uno ya estaría aprobando, pasando una parte, ya, estaría registrado en Cernaturbo y hacer parte de la oferta turística del destino y luego se viene la inspección para ver si cuento con todo lo que se señaló. ¿Alguna duda con este tema? Porque creo que ahora viene el tema del protocolo COVID. Vamos a ver, no sé si hay algún participante que quiera hacer alguna consulta o sugerencia. Déjame ver si alguien levanta la manito. De momento parece que no, Martín. Dale nomás. Vamos a avanzar. Certificado de confianza turística. Bueno, nos enfrentamos a algo que nunca pensamos, que nunca experimentamos, que ha sido el COVID-19. nosotros estuvimos cerrados muchos meses. Bien, los sitios turísticos acá cerraron el 18 de marzo. Yo trabajé hasta el 25. Se me respetó ese mes y se me respetó el mes siguiente. Se me entregó el sueldo completo. Pero ya el hotel no podía sostener eso y pasamos a lo que fue la suspensión de contrato. Muchas agencias restaurantes alojamiento acá quebraron y por un tema de reactivación en septiembre comienza a salir lo que es el sello de confianza turística el cual se obtiene en el portal www.registro.sernatur.cl Tiene que estar registrado el Sernatur. Bien, ustedes ingresan ya a este link y en el costado derecho de la pestañita de su alojamiento cuando ingresan ahí con sus datos van a ver un cuadrito con el cual ustedes pinchan y luego te va a enviar a un link que dice certificado de confianza turística. Ustedes leen el protocolo de manejo de prevención de COVID que básicamente te habla de mantener distancia con los pasajeros, el uso de pascarilla obligatorio, bien, tanto para los trabajadores y para los pasajeros en el caso que estén en áreas comunes o estén con más pasajeros o haya personal del hotel en ese lugar. También está la desinfección de áreas comunes, la desinfección también de utensilios, bien, por ejemplo las llaves de cada habitación cuando se hace el check-in de obviar o no obviar sino que cambiar el sistema de cobro. Acá nosotros siempre estuvimos acostumbrados de incluso a recibir sencillos, bien, sobre todo los extranjeros pagaban en dólares, pagaban en cash y a todo eso la recomendación es que no se realice, que todo sea vía transferencia o que se utilice la máquina del sistema Transman el cual después tiene que ser desinfectado también. Bueno, una vez ya leído ese protocolo ustedes van a ver luego lo que son lo a ver si me lo tenía por acá eso una vez que ustedes realizan el protocolo ustedes tienen que firmar una ¿cómo se dice? O lo olvidé es que tú das fe ya por decirlo de una manera que das fe que leíste el protocolo que estás de acuerdo con lo que te indican ahí que vas a cumplir la norma y tú das el firmar el documento y así tú el permiso claro es como que tú das fe de lo que estás haciendo que leíste el protocolo que estás de acuerdo con lo que te están indicando y que vas a implementar las medidas sanitarias para que te puedas tener el certificado de confianza turística el cual el senador te lo puede revocar en caso que tú no estés cumpliendo con ello por ejemplo que no se desinfectó o sanitizó el espacio de áreas comunes de los pasajeros o la cocina por ejemplo que no se esté cumpliendo los distanciamientos físicos en ciertos espacios que por ejemplo lleguen acá a inspeccionarse y los pasajeros anden sin mascarilla por eso es súper importante en el check-in dar toda la información al pasajero que sea súper clara mediante todo el protocolo que se implementa bueno dentro de los protocolos bien lo principal primero es ver el personal del establecimiento asegurar la seguridad de tu personal para asegurar la la integridad y la seguridad de nuestro personal tenemos que contar con insumo con mascarillas protectores faciales bien que tengamos amonio cuaternario para desinfectar los felcudos luego todo lo que son las áreas de trabajo por ejemplo en la oficina que yo estoy en este momento todos los días la mucama la limpia la sanitizan siempre está acá impecable lo mismo que es el baño ya porque este baño lo puedo utilizar yo el personal también del hotel y en algunos casos lo utilizan los pasajeros cuando tienen check out bien y la habitación la cual ellos están utilizando luego ingresan más pasajeros ya no sucede bastante eso entonces a su disposición dejamos las dependencias del hotel pero ellos pueden utilizar por ejemplo este baño si se quieren ya entonces este baño está sanitizado yo ahora voy a limpiar cuando me vaya y cuando llegue la mucama mañana lo van a hacer también las áreas comunes las áreas comunes que nosotros contamos bueno tal sector ahí donde se ve la mesa donde se da el desayuno la cocina todo lo que son el libi las terrazas el sector de la piscina todas esas zonas son las que también se van sanitizando constantemente también lo que son las habitaciones las habitaciones se hacen todos los días desde antes es que pasar al tema del COVID siempre se se vieron las habitaciones cambios de sábana cada dos noches o cada tres noches dependiendo de las noches que se queden los pasajeros bien y ahora un tema que me compete a mí es la recepción del huésped ya en esta recepción yo tengo que aplicar los protocolos bien que están en la pica la página de Cernatur bien nosotros firmamos y accedimos nos comprometimos a ello cuando recibo un pasajero lo primero que tengo que hacer es bueno para darle la bienvenida es tomar su temperatura con un termómetro de rojo eso es lo primero y les explico cuáles son las medidas las cuales nosotros aplicamos acá en el hotel por ejemplo mis que hacen los pies en el ferpudo con el amonio cuaternario el jabón gel que está en el acceso de cada casa bien para que se desinfecten las manos desinfectamos también sus zapatos ya le ponemos lisofor en sus zapatos yo también me aplico lisofor y ahí también quedan con la indicación que si hay más pasajeros en el hotel tienen que andar descalzo eso lo estamos viendo ahora vamos a ver cómo no iría con esto en invierno porque acá igual es súper helado el piso cerámico también es súper helado se le indica también que tienen que utilizar la mascarilla en todo momento en los espacios de áreas comunes si hay más pasajeros si están solos pueden estar sin la mascarilla solamente un grupo por ejemplo que vengan dos familias te toman dos habitaciones están ellos que comparten la mesa sus espacios ya compartieron también los vehículos para venir para acá en ese caso ellos podrían quitarse la mascarilla pero si ingresa uno de los empleados del hotel a uno de esos sitios tienen que utilizarla nosotros también en todo momento en mi caso soy el que más habla con los pasajeros también ya no me puedo sentar por ejemplo tan cerca de ellos me siento a una distancia superior al metro ya para tanto seguridad de ellos como seguridad nuestra bueno también ahí se le explica que el espacio de áreas comunes van rotando y a medida que una zona es ocupada por una familia terminó y va a llegar la otra familia para utilizar la zona de quincho o la terraza que están en los exteriores los jardines del hotel eso también se desinfecta como super pendiente de de aquello bien porque hace unos días me tocó ver a unos pasajeros ya que eran una familia que no estaban utilizando la mascarilla cuando están en el costado de la piscina o están en la piscina y están solamente ellos no no es tan importante porque no hay más pasajeros pero en el interior del la dependencia digamos donde está el comedor el living ya ahí se la tienen que utilizar por obligación entonces me tuve que acercar a ellos y pedirles por favor que por su seguridad por la nuestra y de otros pasajeros si lo tienen que utilizar aparte que son los protocolos que nosotros asumimos con con ser natur ¿alguna duda acá con el con ese tema del protocolo? como bien dices tú a veces los turistas o los pasajeros también salen medio rebeldes así que misión de uno es recordarles una y otra vez que existen ciertos protocolos también y normas que tienen que respetar para para que el turismo funcione sí efectivamente de hecho como esta empresa tomó recuerdos se hizo una inversión para contar con estos implementos de seguridad que nos cambió la vida a todos cada vez que yo recibo pasajeros yo le digo mira todo esto igual es como nuevo el tema de la desinfectar los zapatos que te tienen que sacar los zapatos si vas a utilizar una mascarilla por favor la mascarilla una vez que ya la utilizaste la tienes que dejar en una bolsa y ahí recién va al basurero y ha sido importante igual tiene buena recepción el el mensaje porque al final es la única forma que nosotros nos podemos cuidar son con las medidas básicas de la medida básica sanitaria ya bajo mi experiencia y ha estado súper atento buscando información si se han registrado casos de covid que estén relacionados con el turismo al menos la información que yo manejo ni siquiera hay un caso como les señale hace un momento atrás los sitios turísticos cerraron el 18 de marzo y los primeros casos en san pedro se dieron desde la segunda quincena de abril y más tirado a mayo y ahí empezaron a subir bien todo esto en pueblos aledaño a san pedro se dieron muchos casos en toconado en talabre en cama pein sucaire bien luego empezaron a subir los casos acá pero el contagio fue local ya no hay algo o una prueba que nos señale el turismo no ha traído contagio la única localidad en san pedro que no ha tenido caso de poblado de río grande san santiago río grande no han tenido contagio hasta el momento bien dentro de nuestros protocolos ya de desayuno por ejemplo nosotros antes del covid podíamos tener a todas las personas reunidas en unas mesas son mesas grandes que van aproximadamente ocho pasajeros no ya no podemos hacer eso lo que tenemos que hacer es entregar un desayuno diferenciado ya no por ejemplo si son dos familias cada familia va a contar con su jarro de leche con su jarro de jugo bien con su pote de quinoa con su pote de fruta ya no es compartido como como ama bien y otra de las cosas vamos diferenciando entregamos los desayunos en horarios diferidos y cuando nos tocan pasajeros que van a salir casi a la misma hora o van a tomar a la misma hora ocupamos la terraza para dar desayuno en este caso afuera para no tener a todos los pasajeros en el lugar lo que más nos ha acomodado en este momento es por ejemplo nosotros entregamos desayuno desde las 8.30 hasta las 10.30 de la mañana podemos incluso entregar desayuno antes si el pasajero así lo solicita si tiene alguna excursión en la mañana entonces en este caso me dicen ya mira sabes Martín nosotros vamos a salir de excursión a las 8.30 ya perfecto les parece desayuno dependiendo de la disponibilidad también entre las 7.30 y las 8 podríamos dar ahí el desayuno no más temprano a las 7.30 porque también es complicado contra el pan a esa hora es frío también nosotros también tratamos acá en el hotel que todos estemos trabajando bien igual es algo que se agradece son las condiciones laborales que tenemos que siempre están preocupados de nuestra seguridad que en eso también tengo que apoyar yo si se lo van a terminar la mascarilla bueno las mucamas también me van apoyando en eso y las cosas que vayamos necesitando entonces todo esto que ustedes ven en la fotografía ya no se da tanto como antes de hecho ya no se da es más exclusivo es más es más personalizado el desayuno antes que nosotros tuviéramos la reapertura bien tuvimos que tener una capacitación con estos protocolos COVID nosotros abrimos en noviembre y eran como muchas cosas nuevas para nosotros cosas que he estado mencionando entonces nos reunimos acá en el hotel con distanciamiento y ahí empezamos a ver cuáles eran los insumos de seguridad los cuales nosotros necesitábamos cuáles eran los que necesitaban los pasajeros cada pasajero por lo general trae su propia mascarilla pero nosotros también tenemos mascarilla para los pasajeros que están ahí en la entrada de cada casa bien y bueno dentro de lo que ya mencioné también la recepción del pasajero nosotros le indicamos cuáles son nuestras medidas nos ha tocado ahora tener pasajeros que con este tema del permiso de vacaciones por ejemplo los pasajeros que tuve hoy ellos venían de otro alojamiento ya llevaban aproximadamente tres noches en San Pedro entonces cuando yo les explico las medidas sanitarias que nosotros contamos me dicen uy en serio sabes que en el otro hotel no nos no nos exigían tanto no nos hacían limpieza o desinfección del espacio de áreas comunes oye que bueno que ustedes lo lo realicen entonces cuando nosotros contamos con nuestros insumos de seguridad y tenemos las medidas sanitarias ahí lo tenemos que implementar y la implementación es súper importante la información que nosotros le entreguemos al pasajero en la recepción en este caso lo hago yo y si no estoy yo lo hace mi jefe que también recibe a los pasajeros nosotros también como el alojamiento de Silvia es un alojamiento pequeño dentro de todo nosotros no teníamos que hacer rotación de turnos cada no sé 14 días no somos una cadena hotelera bien y a ser un grupo pequeño venimos a la medida que se nos solicite ya y estamos acá presentes en el hotel las veces que se estime necesario bueno como mencioné la reunión que tuvimos fue bajo protocolos sanitarios y ahí nosotros empezamos como a descubrir todo este mundo nuevo ya nos apoyamos bastante en lo que indica el ministerio de salud y también lo que nos indica Cernatur bien y dentro de nuestras responsabilidades y cuidado es llevar a cabo toda esta mayoría sanitaria dentro de las responsabilidades es un tema que no podemos afectar la seguridad ni de nuestros compañeros de trabajo ni de los pasajeros ¿a qué me refiero? nosotros tenemos una mucama ya que también presta servicios a un hotel conocido de acá un hotel grande y en ese hotel hubo un brote de de COVID entonces ella al saber de la situación nos informó y nos dice que va a tomar una cuarentena voluntaria hasta que se realice el PCR y una vez teniendo el resultado volví a trabajar y fue lo que ocurrió y yo como dije que bueno le dije a mi compañera Katy que hiciste eso vamos vamos bien encaminados y hasta que me tocó a mí que tuve un contacto cercano con una persona que su pareja su esposa tenía diopositivo del PCR y yo tenía que venir a trabajar justo al otro día yo supe un jueves en la noche y el jueves en la noche yo la avisé a mi jefa le dije Natalia sabes que ocurre lo siguiente estuve en contacto con una persona que al parecer yo estuve en contacto con mi amigo mi amigo posiblemente podía tenerlo porque su señora lo tenía y como los síntomas no aparecen enseguida le dije no puedo ir a trabajar tengo que hacer mi cuarentena preventiva para hacer mi PCR bueno fueron cinco días en total que estuve encerrado excepto el día tres si no me equivoco que fue el día que me tuve que hacer el PCR bien el resultado estuvo en dos días me llamaron y me dijeron que había salido negativo lo que fue un alivio y justamente me necesitaban en el hotel y pude venir con seguridad a trabajar si no hubiese tenido esa seguridad ya del examen no hubiese venido ya si muy claramente si hubiera salido positivo no vengo y eso hubiese significado estar más días encerrado pero era la forma en la cual tenemos que actuar y todos los empleados del hotel actuamos de la misma manera ya que si uno tiene una sospecha lo informa y de manera preventiva no se viene no va a trabajar lo que corresponde hacer y bueno también tenemos que controlar nuestro insumo tenemos que estar haciendo un chequeo un inventario de cómo estamos de mascarilla cómo están las chicas de guantes las chicas las mucamas realizan el aseo de las habitaciones con guantes yo no me ha tocado utilizar guantes porque no he tenido mayor manipulación de de limpieza en la área en mi área ando sin guantes ya pero por ejemplo también acá las cosas que más se nos termina es el armonio cuaternario y lo que es la mascarilla entonces eso tengo que estar constantemente comprando o encargarla mejor dicho tengo que comprarlas antes que se terminen no puedo quedar sin mascarilla entonces por eso vamos haciendo un control de lo de nuestro insumo ahora que se ha levantado un poco la actividad y tenemos más pasajeros de hecho es primera vez que contamos con el hotel con sus 8 habitaciones completas en el mes de enero tuvimos aproximadamente un 20% de ocupación bastante bajo ya creo que ha sido más bajo que el mes de mayo y junio que cuando menor cantidad de pasajeros tenemos bueno este es un espacio de las áreas comunes de una de las casas lo que señalé hace un momento atrás dentro de la recepción se le entrega toda la información al pasajero la información que ya estábamos acostumbrados a entregar más las medidas sanitarias la información que siempre entregamos bueno era indicar cuál era la calle que podían tomar para llegar al centro cuáles son dónde están las oficinas de formación turística por ejemplo de Cernaturo donde podían tomar o solicitar información de los prestadores de servicio bueno algunos casos de estos servicios ya vienen contratados por ello digamos con una agencia especializada incluimos portugués o alguien especializado cuando una vez me tocó recibir tres franceses que venían solamente a hacer montaña creo que ellos fueron a a Ollagüe pero yo ya estaba acá no me hicieron la consulta cuando estaba algo que ha cambiado bastante ha sido el tema del cobro casi todos nuestros cobros ahora son vía transferencia muy rara vez he realizado cobro de manera presencial y han sido si no me equivoco dos casos dos casos que son turistas extranjeros bien los primeros turistas turistas extranjeros que tuvimos eran de nacionalidad estadounidense estadounidense perdón y claro él se tuvo que hacer PCR para salir de Estados Unidos luego cuando llegó a Santiago se hizo PCR para venir acá a San Pedro y de acá de San Pedro se tenía que nuevamente tomar un PCR porque después se iba a Patagonia entonces él tenía todo súper eh avanzado tenía todo claro cuáles iban a ser sus sus pasos ya y tanto ahí como otros pasajeros le hicimos el cobro de manera presencial se desinfecta la tarjeta luego se desinfecta la máquina Transvac una vez realizada la transacción bien dentro de la misma recepción se le explica todos los protocolos del hotel los protocolos COVID al pasajero el espacio del área común el uso de la piscina cuando ya son familias muy numerosas ahí le tenemos que organizar y ordenar cómo va a ser el uso de de la piscina bien por ejemplo no todos pueden estar en el agua al mismo tiempo si son de diferentes grupos familiares lo mismo sucede con la el uso de la cocina este hotel también lo que nosotros le indicamos que ellos están como su casa la la esto cuenta con una cocina al costado de el comedor la cual está equipada y me preguntan oye ¿sabes que nosotros queremos preparar nuestro almuerzo a la una de la tarde? y otra familia me dice oye ¿sabes que nosotros queremos preparar a las dos? y ahí ya se puede haber una publicación y le digo mira ¿sabes que? esta familia no solicitó la cocina antes podrían cocinar después de dos horas una vez que ellos hayan terminado o tendrían que pedir una comida o servicio del IBE para que puedan traer acá al hotel y a lo que nosotros siempre estamos orientados es entregar una asistencia personalizada siempre estamos a disposición de los pasajeros en este caso mi jefa y yo frente a cualquier duda que puedan tener de los sitios turísticos que puedan visitar por ejemplo la visita a las termas de Puritama cambiaron su protocolo ellos también ya no se visita con los horarios de AM y PM con diferentes tipos de tarifas lo que se utiliza ahora es ir y reservar un pozón ¿bien? por ejemplo tú puedes reservar de la poza 6 a la 8 si no me equivoco y eso tiene un valor por ejemplo de 60.000 pesos si quieres reservar de la 4 a la 2 tiene otro costo por ejemplo 80.000 90.000 100.000 y 100.000 pesos y el esposo más grande tiene otro costo ¿a quién afecta? a las personas que andan de manera más solitaria que puede ser una persona sola o una pareja en cambio las familias ellos le acomoda más poder pagar ese precio también le indicamos cuáles son las actividades que pueden realizar dentro del pueblo qué actividades pueden realizar solos por ejemplo en bicicleta si pueden ir a una agencia para hacer una cabalgata o si quieren hacer un trekking que nosotros contratamos agencias que se dedican exclusivamente a realizar este tipo de servicios un poco rápido y bueno las conclusiones bueno ustedes pueden también plantear sus preguntas el alojamiento bajo mi punto de vista es uno de los ejes importantes dentro de la experiencia que puede tener visitante si algo falla en el alojamiento pasó mala noche pasó mala noche por el frío falló la calefacción ya nosotros tenemos que mantener el hotel calefaccionado sobre todo en invierno en verano no nos afecta tanto el frío en verano lo que nos afecta sí donde estamos en una zona bastante verde con bastante árboles en el tema de los zancudos ya a veces los zancudos están dejando en la noche bueno la habitación está con estos 80 mosquitos cuentan con con ellos también nosotros también dejamos súper claro que cuando ellos por ejemplo tengan alguna excursión en un horario que no esté yo en este caso que son pueblos generales madrugada que ellos estén atentos al picap o la recogida que le hace la agencia por ejemplo en la zona donde estamos viendo la fotografía no se escucha el timbre del exterior en excepción en la oficina donde estoy si se escucha a veces los pasajeros no les quedó claro y creen que los van a pasar a retirar a la habitación los los turoperadores y a veces me han llamado por teléfono el turoperador y me dice oye ¿sabes que estoy afuera del hotel? no saben los pasajeros y puede ser a las 5 de la mañana y yo como oye y me pongo en contacto por los pasajeros le digo oye ¿sabes que te están esperando? igual te cortan el sueño pero es preferible eso bueno lo preferible es que el pasajero tenga claro los horarios donde los van a pasar a buscar y que él tiene que estar atento si no lo está bueno se aplica el plan B y yo prefiero que me despierten ¿ya? y yo comunicarme con el pasajero en vez que él pierda la excursión porque mucho bueno nos pasaba más antes ahora estamos en una nueva etapa la mayoría de nuestros pasajeros ahora son chilenos pero igual no es la idea que si están en un lugar y tienen pagado un servicio no lo realicen ¿ya? también es súper importante que las personas que trabajamos en esta industria contemos con la vocación que vivamos esto con alegría que seamos espontáneos que podamos ser carismáticos que nos forcemos en dar alguna solución mientras exista algún problema ¿ya? el pasajero agradece bastante eso incluso si el problema es de tercero que es afuera del hotel por ejemplo no sé el pasajero se atrasó me llama me dice Martín ¿sabes qué? voy súper atrasado no voy a alcanzar a llegar al picar del del astronómico y veo el reloj chuta para 10 minutos y el pasajero llega en 30 minutos más me pongo contacto con la gente que le va a hacer el servicio ellos me dicen ya mira vamos a pasar a buscar unos pasajeros los vamos a dejar al punto y luego regresamos y pasamos a buscar tu pasajero entonces es importante tratar de dar la solución que esté dentro de nuestro alcance de nuestra medida voy a consultar algo Cristian me pareció que era que iba a decir algo no no estaba ahí atento voy a ver si hay alguien que quiera hacer alguna consulta algún comentario acotación recuerden que pueden hacerlo levantando la manito avisándome o derechamente activando el micrófono ahí Verónica Anza está levantando la mano dale Verónica hola buenas tardes a todos ya buenas noches disculpen una consulta con respecto a los protocolos del COVID por ejemplo si un turista o un huésped tiene los síntomas dentro de nuestro hotel o residencial estando ahí y tiene los síntomas del COVID después obviamente lo van a lo van a ver cierto en este caso la aposta y le hacen el PCR ¿cuáles son los protocolos a seguir? ¿él tiene que quedarse en cuarentena hasta que le llegan los resultados del PCR? o independiente ahora si es que sale negativo igual tiene que continuar con la cuarentena o ya una vez teniendo los resultados se puede ir esa es mi consulta gracias gracias verónica tienes información al respecto martín te gustaría contestar sí 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 hola verónica buenas noches gracias por su consulta no nos ha tocado pero según el protocolo que nos entrega Cernatur el pasajero al mantener síntomas tiene que quedar aislado en su habitación una vez que queda aislado se tiene que comunicar en este caso con el SESFAM para que se pueda realizar el PCR aquí ya cambia todo por ejemplo el aseo de la de la habitación todo tiene que ser desinfectado ya y por ejemplo todo lo que lo que él utilizó en el baño todo eso se va a una bolsa y queda con un sello diferente ahora una vez que él reciba el el resultado del PCR negativo él puede salir sin ningún problema ahora si el resultado es positivo tendrá que permanecer acá los días que se le indique bien nosotros también tenemos que llegar ahí a un acuerdo y si no estamos en las condiciones de poder tener un pasajero ya por más de 14 días en ese estado tendría que ser trasladado a una residencia sanitaria y eso sería lo que corresponde ahora para ordenar el tema si el pasajero presenta un síntoma queda aislado en su habitación bien y se informa al CESFAM y a este pasajero se tiene que realizar el PCR el cual el resultado va a estar en 48 horas y si da positivo tendría que ser trasladado a una residencia sanitaria porque tampoco no se puede trasladar por ejemplo a su lugar de origen y ahí luego va a tener que hacer los cambios con la línea aérea no sé si quedó más o menos clara la respuesta señora Verónica sí muchas gracias a usted por la consulta muy bien efectivamente es un tema esto del COVID se le pide al si el pasajero se siente mal se le pide al hotel que facilite el tema mientras se coordina el traslado a la residencia sanitaria así que probablemente haya que informar a todo al como bien decía Martín en el caso de San Pedro al CESFAM así que pero también ¿me escuchó? sí no podemos desentender cuando se le da la no ah no que lo tengo cerrado acá se me olvida que estoy del teléfono se tiene que dar aviso en caso que sea positivo el PCR a la Ceremi de Salud Ceremi de Salud es que determina el traslado de esta persona hacia la residencia sanitaria pero en este caso somos nosotros los que tenemos que informar a CESFAM o en este caso a la Ceremi de Salud para que agilice más el el proceso muy bien no sé si hay alguna otra consulta si hay algo más que quisiera opinar no más que consulta Cristian consultarle Martín qué pasa con el resto de los pasajeros tú tuviste por ejemplo tuviste un positivo en tu lugar qué pasa con el resto de los pasajeros que están en el hotel en ese momento son contactos estrechos cómo se trata eso hola buenas noches el contacto estrecho contacto directo es cuando tú estás cercano a una persona sin mascarilla bien y que puede haber contaminación a través de fluido compartiendo la misma comida por ejemplo una ensaladera bueno que nosotros una ensalada de fruta en el caso que el pasajero diara positivo como señalé hace un momento el pasajero tiene que quedar aislado y si algún pasajero estuvo con un contacto cercano a él tenemos que darle el aviso de señalarle al pasajero mira sabes que don José dio positivo a su PCR ya se contaba con síntomas y tú estuviste con él hace dos días atrás te recomendamos que también tiene que estar en en aislamiento bien y realizarse el PCR ahora ese aislamiento también se puede hacer a través de la de la residencial sanitaria lo ideal es que se identifique a tiempo síntomas bien y ahí dar y dar aviso de manera inmediata a la Seremi de de salud porque ella te voy a decir ya mira sabes que por lo que tú me estás señalando lo más probable que sí sea un caso positivo se tiene que realizar el PCR pero para no arriesgar a los otros pasajeros hay que derivarlo de inmediato de una residencia sanitaria ahora si los otros pasajeros dan positivo también tienen que pasar a ese lugar y si ya los casos son muchos nosotros también deberíamos en este caso cerrar y también practicarnos el PCR para descartar cualquier contagio y no se masifique bien en acá en en el hotel porque ya si tú tienes tres personas contagiadas esa persona no lo sabe quizás una de esas tres personas puede contagiar a cuatro más entonces de esos tres ya estábamos hablando aproximadamente de los tres contagios van a ser doce de esos doce también después se van a multiplicar por cuatro entonces ya estaríamos hablando de 48 casos y eso es como se va moviendo el virus con su su alta tasa de de contagio pero hasta el momento no hemos tenido la 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 situación de contar con algún pasajero que esté con esos síntomas pero yo tengo por ejemplo el número directo de la Saremis de Salud y si me pasa algo como que tengo la duda digo mira ¿sabes qué? estoy visualizando que ese pasajero puede tener síntomas me dijo que no se sentía bien ¿qué hago? y ella me dice ah usted se tiene que regir a protocolo bueno también que no me informe el pasajero tiene que quedar aislado y luego se tiene que hacer el PCR muy bien muy bien Martín pues efectivamente es bueno saber que tienen comunicación línea directa con el servicio salud ahí también como bien dices tú la definición de contacto estrecho hay que hay que tener eso en cuenta por eso también los hoteles están haciendo el ejercicio de tomar la temperatura de tener los datos en el fondo porque también hay un tema de trazabilidad que hay que mantener lo más claro posible según entiendo y claro mira tú cuando vienes a San Pedro y vas a un restaurante también tú tienes que anotar en el restaurante a ver yo hasta rato que no voy pero una vez fui y me pidieron bueno todos los datos se había estado muy similar a lo que te piden en el pasaporte sanitario se había estado en contacto con alguna persona que haya tenido COVID se ha tenido síntomas se fue enfermo los últimos 15 días bien cuál es tu dirección teléfono y todo eso queda ahí en el en en ese registro de los restaurantes nosotros también contamos con el registro de nuestros pasajeros cuando lo hacemos la el check-in hacemos la recepción nosotros ahí tomamos su número de teléfono su correo electrónico por ejemplo pongámoslo en el caso hipotético como estaba consultando recién la señora de honor creo que era pongámoslo en el caso hipotético que tuvimos un pasajero que tenía COVID y tuvo contacto con otros pasajeros los pasajeros ya no los otros pasajeros se fueron entonces cómo van a saber esos pasajeros que el pasajero que nosotros teníamos por ejemplo el pasajero A tiene COVID como los pasajeros B lo van a saber nosotros tenemos que poner en contacto con ellos y decirles oiga sabe estimado huésped que uno de nuestros pasajeros también presentó síntomas eso PCR dio positivo se lo informamos ya que usted estuvo compartiendo el mismo ambiente que esta persona ahora se presenta mucho más el porcentaje sea más alto el contagio cuando los lugares son cerrados que estén compartiendo las mismas áreas comunes pero que sea cerrados a diferencia de lo que se veía en su momento muchas fotos lo que era la piscina y la terraza hay menos porcentaje que se pueda dar positivo en ese caso pero siempre manteniendo la distancia la distancia el uso de la mascarilla se ha hecho fundamental para controlar un poco el tema de los contagios sigan subiendo muy bien gracias Martín no sé si hay alguna otra consulta de lo contrario ya estaríamos llegando al final de este módulo no sé si hay alguien más que quisiera levantar la manito por ahí si no es así entonces nos estamos despidiendo por ahora le agradecemos a Martín también por contarnos su experiencia ahí en primera persona con el escenario que se está dando actualmente en San Pedro me quedo con varias palabras de las que él dijo esto es nuevo para nosotros es un nuevo mundo ustedes que están justamente construyendo la oferta pueden tomar eso como una oportunidad en el sentido de que la forma en que entreguen sus servicios puede partir desde el principio con esta nueva forma de hacer las cosas también me gustaría destacar por ahí Martín mencionó que el tema de los choferes que manejan los vehículos de transporte recuerden que en este en este proyecto que impulsa la oficina turismo de la de la municipalidad de Ollagüe está contemplado que se pueda certificar algún alguno de los choferes con clase A2 hay un hay un convenio con una escuela de 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 conductores así que si hay alguno de ustedes que está interesado en ese tema se ponen en contacto con nosotros con Elena de nuestro equipo porque lo que se quiere lograr aquí es que queden instaladas también las competencias necesarias para para que se pueda realizar el servicio completo de turismo en Ollagüe verdad no es solamente tener un furgón sino que uno tiene que cumplir con la normativa en cuanto al tema del transporte y esas cosas para después también evitar inconvenientes que fue lo que Martín mencionó también que sucedía muchas veces en San Pedro que a veces los choferes no contaban con la documentación correspondiente entonces como nadie más ha levantado la manito vamos a ir cerrando la ¿Puedo señalar unas palabras al cierre? Claro Martín dale Bueno primero que todo agradecer la oportunidad de poder hablar con ustedes disculpen el nerviosismo porque se me gustaba hacerlo esto en forma presencial pero como el tema del computador y el teléfono no paga con ambos me traspapelé viene en varios puntos también les quiero comentar y felicitar más que nada la apertura que ustedes puedan tener frente al turismo el turismo para que funcione tiene que ser un turismo sustentable en base a reservas tanto de su alojamiento como de los lugares los cuales ustedes van a permitir que se transiten por ejemplo sabemos que los volcanes son súper importantes que son sagrados para la cultura andina y también hay que cuidarlo a ellos no hay que sobreexplotarlo entonces también mi consejo es que se manejen con temas de reserva con una capacidad de carga ya que no permitan que lo que no ocurrió a nosotros con el turismo es esa falta de regulación ya que recién ahora se empieza a ver lo cual también ha generado muchos conflictos por parte de los turos operadores con las comunidades porque las comunidades también están bastante cansadas de este turismo masivo y no regulado entonces todo esto está en sus manos bien que tienen que ver cuáles son los pros y los contras de la actividad una actividad segura dentro del turismo está basada en base a reserva y capacidad de carga si la persona en este caso el visitante quiere visitar su localidad y se encuentra con que la entrada o sitio puede ser más alta de lo que está acostumbrado en Chile bueno lamentablemente va a tener que ser así para poder regularlo sino también se va a llenar la oferta va a ser muy amplia y la demanda también del lugar entonces esas son las cosas las cuales hay que tener un control pero si ustedes se capacitan y tienen la voluntad de hacerlo yo creo que les va a ir espectacular así que les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y me gustaría estar por allá para visitar y conocer Oyahué que no ha tenido la oportunidad hasta el momento así que muchas gracias por todo muchas gracias Cristian por mediar esta esta charla esta presentación y nos vemos para la próxima muchas gracias Martín nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron hoy día personalmente Ramón de la oficina de turismo me pidió que lo excusara porque hoy día tuvo un imponderable así que nos tuvo presente como en otras ocasiones me pidió que les diera las gracias en nombre de él y del alcalde así que me tocó a mí hoy hacer mencionar esas palabras ya lo ya lo saben ya lo han visto todo lo que es alojamiento nos va nos va faltando el módulo de de marketing que me toca hacerlo a mí yo creo que lo vamos a hacer el lunes como para no afectarles el fin de semana ahí vamos a ir acomodando la fecha pero sepan entonces que el lunes estaríamos terminando con ese módulo para empezar con el tema de la artesanía ya como se ha mencionado en otras ocasiones el turismo tiene varios ejes y lo que pretende este programa es que podamos desarrollar cada uno de ellos por lo menos mencionar los aspectos más importantes así que gracias nuevamente buenas noches y va ahí la Elena a sacar la fotito correspondiente con los asistentes si tienen cualquier duda ya saben pueden utilizar el el whatsapp del grupo para hacer sus consultas y también va a estar disponible la grabación aunque me parece que me equivoqué y va a quedar la mitad del video grabado lo voy a resolver ahora pero de todas maneras muchas gracias Martín por tu trabajo y a todos los asistentes buenas noches adiós buenas noches gracias gracias